No es porque te veas criatura, pero tienes que saber No es porque te veas criatura, pero tienes que saber Que hay dos cosas seguras, que es la muerte y la vejez Que hay dos cosas seguras, que es la muerte y la vejez Con la plata no te alegres, que tienes que comprender Con la plata no te alegres, que tienes que comprender Que nunca la plata puede, con la muerte y la vejez Que nunca la plata puede, con la muerte y la vejez La bonita que es la juventud y nos abandona Lo dice Francisco Rada, una cosa comprendida Lo dice Francisco Rada, una cosa comprendida La plata también se acaba, como acabase la vida La plata también se acaba, como acabase la vida Señores yo le refiero y me tienen que comprender Señores yo le refiero y me tienen que comprender Tendrá que morirse nuevo, el que no guste vejez Tendrá que morirse nuevo, el que no guste vejez Oye los manos, espérenle Tendrá que morirse nuevo, el que no guste vejez